Te presentamos esta actividad para educación infantil que gira en torno a los números, las formas, los colores y los tamaños. Se basa en una serie de regalos y con ellos se plantean diferentes actividades que los niños tendrán que hacer de forma que vayan discriminando los números, los colores, las formas y los tamaños. Tiene cuatro apartados. Sorpresa, ¿qué regalo hay en la caja? ¿Cuántos regalos tengo? Cada regalo a su caja y cada caja en su lugar. En cada uno de ellos se nos proponen masía de actividades. Primero hay una explicación de la actividad en la cual nos pone un ejemplo de lo que hay que hacer. En esta primera, en cada caja, al ir pinchando, se abre el regalo correspondiente. En este caso nos va dando las órdenes y nos ha dicho que arrastremos la caja rosa triangular y tenemos que arrastrarla y colocarla en su lugar. Así hasta que completemos la actividad. En el segundo, ¿cuántos regalos tengo? Va a contar el número de regalos. A medida que pinchamos en un regalo, nos va sumando los números. Posteriormente, nos va a enseñar a contar y a asociar la cantidad de regalos con un número. En este caso, seis objetos y seis. Y nos planteará esta actividad que la tendremos que hacer. En este caso, aparecen cuatro regalos y tendremos que pinchar en el cuatro. Si pinchamos en avanzar, nos hace otra actividad. En este caso, nos aparece un paquete y tendríamos que marcar el uno. A partir de aquí empieza la actividad y a medida que vamos acertando, se va completando el tren hasta que sale completo. En cada regalo en su caja, vamos a tener que colocar cada regalo en su caja y en este caso lo vamos a unir por colores. De forma que el regalo va a tener que ir a la caja de su color. Al principio nos explica y luego nos va a pedir que lo hagamos nosotros. La siguiente actividad consiste en arrastrar el objeto y colocarlo en su caja correspondiente, coincidiendo con la forma y el tamaño. Aquí hay una siguiente actividad y en este caso se complica ya que tienen que tener la misma forma, el mismo tamaño y el mismo color. En este caso, la pandereta, la caja amarilla. La cuarta actividad, cada caja a su lugar. En este caso tenemos que arrastrar cada caja a su lugar. Para ello nos guiamos de los colores. Y no hay más que arrastrar. La siguiente actividad tenemos que fijarnos en las formas, de forma que a cada una tenemos que añadir los círculos, los cuadrados, los rectángulos o los triángulos. Nos muestra el ejemplo y luego nos pedirá que hagamos la actividad. Y en el siguiente tenemos que tener en cuenta los tamaños, lo más pequeño, mediano y grande. Primero nos lo explica y luego haremos la actividad. Y en el siguiente, aparte del tamaño, tendremos que tener en cuenta el color. Como vemos, la actividad se va complicando a medida que se avanza. Y en la última hay que tener en cuenta el tamaño, la forma y el color. Por último, en esta última actividad nos ofrece un juego para encontrar las parejas. Pinchando solo en las cajas nos sale una animación. Y tendremos que encontrar las dos iguales. Una vez que la completamos la actividad, como el resto de las anteriores, cada vez que lo terminamos de hacer bien, nos presenta una animación de felicitación, como la que vemos. Recuerda, esta actividad se encuentra en Agrega y la podemos buscar con el nombre Cuántos Regalos.